Caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr En una par, levanta la voz Y empiezan a cantar con libertad Un, dos Levanta tus manos Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama, me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Ríe todo lo que no podía reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en este lugar Hay todo un ambiente de libertad en este lugar Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Un, dos Y mi padre me ama Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy su hijo Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y yo soy su hijo 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 ¡Gracias! 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 Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Me quiero acercar, a tu lado estar Que el cielo sea real y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles hoy Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Me quiero acercar, a tu lado estar Al mundo amar y lo oscuro odiar El valle de huesos De revivir Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Ante el poder Y la presencia del Gallo soy 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 Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Al mi espíritu incomparable, poderoso, gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Gran yo soy Tiemblan ante ti la tierra, demonios suben ya Al mencionar tu nombre, rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Él, 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 yo soy Te exaltamos, Dios Te exaltamos ¡Glorioso Dios! ¡Glorioso Dios! Glorioso Dios, levanta tus manos y adórnale al glorioso Dios, glorioso Dios, eres adorado, glorioso Dios, glorioso Dios. Glorioso Dios, glorioso Dios, eres adorado, glorioso Dios. Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Adórnale, adórnale al glorioso Dios. Adórnale, adórnale al glorioso Dios. Glorioso Dios, 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 glorioso Dios. Yo creo en tu palabra Y esta iglesia también cree Necesito ahora tu mano Señor De tu unción, de tu mover Para sanar enfermedades Señor derrama aquí tu poder Yo uso autoridad divina Declaro sano a todo el que cree Yo aniquilo toda maldición Quiebro el yugo de la opresión Expulso toda especie de demon En el nombre de Dios vivo de Abraham Yo he hecho ahora afuera todo miedo Estoy debajo de una gran unción Penetra ahora hasta las coyunturas Restaura vida, trae liberación Yo profetizo en nombre de Dios vivo Sanidad total en tu pueblo hoy Y estoy usando hoy tu palabra Y dicen que señales la seguirá Y hoy creemos en tu nombre Y creo en el poder de tu poder Yo clamo ahora a tu nombre oh Cristo Y el infierno se tiene que doblegar Y reprendemos ahora al diablo En nombre de Jesús de Nazaret Toda enfermedad no importa en nombre Será vencida ahora en la opción Sana, salva, libertad Renueva, bautiza, restaura Levanta, conforta Arriba, consuela Alienta, derrama su gloria Y llena de fuego a este lugar Invade este templo hoy con tu poder Ven derrama la unción Hace el infierno temblar Aplasta la serpiente oh Dios Y una vez cumple hoy tu palabra Que nos hace vencer Que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tuyo es todo el poder Tuyo el poder Señor Tuyo el poder Tú eres de poder Sana, Señor Renueva, bautiza Restaura, levanta, conforta Arriba, consuela Alienta, derrama su gloria Y llena de fuego a este lugar Invade este templo hoy con tu poder Ven derrama la unción Hace el infierno temblar Aplasta la serpiente oh Dios Y una vez cumple hoy tu palabra Que nos hace vencer Que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tuyo es todo el poder Señor Tuyo es el poder Señor Tuyo es el poder Tú y yo es todo el poder Tú y yo es todo el poder Suelto la palabra y llamo a la existencia Lo que todavía no es Suelto la palabra y llamo a la existencia El milagro que espero Y aunque mis ojos no lo hayan visto Yo sé qué va a suceder Si Dios lo dijo, lo creo El milagro yo veré Lo imposible será posible Lo invisible será visible Cosas que jamás otro no vio Son las que Dios tiene preparadas para mí Declaro la palabra y traigo a la tierra Lo que aún no puedo ver Declaro la palabra y llamo a la existencia Lo que viene del cielo Y aunque mis ojos no lo hayan visto Yo sé qué va a suceder Si Dios lo dijo, lo creo Es milagro yo veré Lo imposible será posible Lo invisible será visible Cosas que jamás otro no vio Cosas que jamás otro no vio Son las que Dios tiene preparadas para mí Cosas que jamás otro no vio Y aunque mis ojos no lo hayan visto Yo sé qué va a suceder Si Dios lo dijo, lo creo El milagro yo veré Y aunque mis ojos no lo hayan visto Yo sé qué va a suceder Si Dios lo dijo, lo creo El milagro yo veré Lo imposible será posible Lo invisible Lo invisible será visible Cosas que jamás otro no vio Son las que Dios tiene preparadas para mí Son las que Dios tiene preparadas para mí Jesús, tu nombre es grande Jesús, tu nombre es fuerte Jesús, tu nombre es grande Sobre todo es Jesús, tu nombre es grande Jesús, tu nombre es grande Jesús, tu nombre sobre todo es Hay poder en el nombre, en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre, en el nombre de Jesús Jesús, tu nombre nos sana Jesús, tu nombre liberta Jesús, tu nombre sobre todo es Jesús, tu nombre es victoria Jesús, tu nombre nos salva Jesús, tu nombre sobre todo es Hay poder, hay poder en el nombre, en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre, en el nombre de Jesús Jesús, tu nombre sobre todo es Sanas todo el dolor Cristo, resucitaste Jesús, tu nombre es tu nombre, en el nombre de Jesús Jesús, tu nombre sobre todo es Sanas todo el dolor Cristo, resucitaste Jesús, tu nombre es tu nombre, en el nombre de Jesús Cristo, Cristo, Cristo No hay otro nombre Cristo, Cristo No hay otro nombre, en el nombre de Jesús Cristo, Cristo Cristo, Cristo No hay otro nombre, en el nombre de Jesús Cristo, Cristo No hay otro nombre, en el nombre de Jesús Jesús, su nombre sobre todo es Sanas todo el dolor Cristo, resucitaste Jesús, tu nombre es tu nombre, en el nombre de Jesús Jesús, tu nombre es tu nombre, en el nombre de Jesús Ames como el dolor Cristo, resucitaste Jesús es tu nombre Rey y Señor Cristo, Cristo, Cristo Cristo, no hay otro nombre, otro nombre Cristo, vamos fuerte Cristo, Cristo, no hay otro nombre, otro nombre Cristo, te exaltamos re Cristo, Lord, te exaltamos re Espíritu Santo que vive en nosotros, nunca nos dejas, no fallas. Promesa eterna, el cielo en nosotros, se escucha a tu nombre, Cristo. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. En lleno de asoño, aquí yo me rindo, tu gracia me sostiene. A ti tú me acercas, despierta el deseo, tu nombre me levanto. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Yahweh Fuego arde en mi ser, llena mi interior, Yahweh Oh 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 El que fue y el que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que fue y el que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que fue y el que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que fue y el que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que fue y el que vendrá, es aquel que vive en mí, Yahweh. El que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Yahweh. Fuego, arde en mi ser Llena mi interior Yahweh, oh Señor Santo, santo es el Señor Digno de alabar Oh, Yahweh, tu fuego Fuego, arde en mi ser Llena mi interior Yahweh Oh, Yahweh, tu fuego Oh, Yahweh, tu fuego Príncipe de paz El único digno Rey de lo creado Sobre el cielo y la tierra Su nombre es más fuerte Aún que la muerte Príncipe de paz El único digno Rey de lo creado Sobre el cielo y la tierra Su nombre es más fuerte Aún que la muerte Dios adjudicaremos Amén Amén Nuestro Dios es fiel y caminero ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? El príncipe de paz, el único digno Rey de lo creado sobre el cielo y la tierra Su nombre es más fuerte aún que la muerte Cusados caemos ante el Rey con la gloria Nuestro Dios es fiel y venible ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Tenible hermosura ¿Quién como Él? Tenible majestad ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible majestad ¿Puedes ver al Rey sentado sobre el trono de Sion? Su reinado es por los siglos en toda nación ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible majestad ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? Terrible hermosura ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible majestad ¿Quién como Él? Terrible hermosura 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 Yo me levanto porque al gigante veré caer Ese gigante que infunde miedo y me quiere devorar Yo me levantaré y lo derribaré Y corto su cabeza en el nombre de Jesús Tomo la boca que es Cristo Me pongo en la hermandura de Dios Me revisto en el Espíritu Santo Porque ese gigante lo derribo hoy Tomo la boca que es Cristo Me pongo en la hermandura de Dios Me revisto en el Espíritu Santo Porque ese gigante lo derribo hoy Hoy A este gigante que oprime mi vida Lo enfrentaré A este gigante que me amenaza Y me quiere devorar Y me quiere devorar Y me quiere devorar Yo lo enfrentaré Y lo reprenderé Y lo echo fuera En el nombre de Jesús Tomo la boca que es Cristo Me pongo en la hermandura de Dios Me revisto en el Espíritu Santo Porque ese gigante que es Cristo Porque ese gigante lo derribo hoy Ocho serpientes y corto el veneno Mato leones y corto su cabeza Hoy sabrá este incircunciso Que una hija de Dios me respeta Ocho serpientes y corto el veneno Mato leones y corto su cabeza Hoy sabrá este incircunciso Que una hija de Dios me respeta Tomo la roca que es Cristo Me pongo en la hermandura de Dios Me revisto en el Espíritu Santo Porque ese gigante lo derribo hoy Tomo la roca que es Cristo Me pongo en la hermandura de Dios Me revisto en el Espíritu Santo Porque ese gigante lo derribo hoy Ocho serpientes y corto el veneno Mato leones y corto su cabeza Hoy sabrá este incircunciso Que una hija de Dios me respeta Ocho serpientes y corto el veneno Mato leones y corto su cabeza Hoy sabrá este incircunciso Que una hija de Dios me respeta Que una hija de Dios me respeta